Buenas noches, un saludo especial para toda la gente del panel y muy contento de que salgamos al aire con este tema que está dando mucho que hablar y que para nosotros no tiene nada de espectacular porque se trata de un folleto que lo tenemos hace como 15 años y lo que estamos diciendo no es genérico ni tenemos nada contra los grupos animalistas porque hay gente que está haciendo muy bien las cosas pero también hay algunos que son muy violentistas y han venido a atacarnos y ese es como una foto de cumpleaños el folleto que nosotros ponemos en comparación a este otro que nos llega permanentemente a nuestro circo y le entregan al público al ingreso ¿Qué es lo que dice ese folleto Joaquín? Aquí lo está imponiendo la cámara, ahí lo ve, piteate un tachuela, ese lo traje, el más decente que podemos poner de lo que nos entregan al público cuando está ingresando al público ¿Ustedes han sido víctimas de algún acto violentista por parte de algunos animalistas? No de un acto violentista, de muchos actos violentistas, no precisamente de muchachos que hacen muy bien el trabajo hay que respetar, cada uno tiene su opinión y hay muchachos jóvenes que hacen una buena labor por los animales pero en el mes de junio en la media con General Velázquez fuimos atacados por un grupo de anarquistas los mismos que estuvieron en la plaza de armas, en la catedral y tuvimos que salir a defender nuestro circo hoy tenemos familia, gente, todos vivimos en el circo y constantemente hay un acoso y es raro que después de 15 años tenga tanta popularidad este afiche que no solamente dice lo que tú leíste aquí dice, los tachuelas dicen no al maltrato animal o sea es un folleto completo donde vamos a explicar nuestra posición y que la ley permite a los animales en los circos la ley 20.216 no solamente se trata de esto, no estamos poniendo a los padres en precaución gente buena que hace bien las cosas animalistas estamos poniéndolo en caso de esta gente que viene encapuchado al circo que viene a tirar objetos con incendiarios al circo que viene a insultar al público que asiste a nuestras funciones y hoy el derecho nos asiste, somos fiscalizados permanentemente en cada ciudad que visitamos la ley nos ampara y estamos haciendo bien las cosas y es más, estamos en franca retirada con los animales tenemos un zoológico sin fines de lucro desde el año 2004 donde albergamos animales que vamos recogiendo en el camino pero es mejor esta clase de publicidad para ir en contra de los tachuelas precisamente en vez de destacar lo bueno que estamos haciendo Joaquín vamos a aprovechar este contacto contigo desde Temuco para abrir nuestro debate hacia todos nuestros magistrados acá en el tribunal Paulina me gustaría comenzar contigo Sí, primero mandarle un saludo cariñoso a Joaquín y a su familia yo tengo un gran respeto por la familia de los tachuelas creo que son súper creativos y por lo mismo lo que él dice y señala que están franca retirada con respecto a los animalitos en los circos me parece que es el futuro por lo que ellos mismos saben es el futuro de los circos ustedes tienen un show que vale la pena ver y no necesitan a los animales para hacerlo creativos y la linda familia que es el circo como tú bien dices gente mala hay en el circo gente mala hay en los animalistas gente loca y extremista hay en los circos gente loca y extremista hay en los animalistas yo creo que el flaco favor que se le hace en esta lucha que no tiene un camino como corresponde sino que atacar por atacar porque mira lo que muestra el diario es una parte del panfleto o del... nada más del volante claro del volante nos muestran atrás con ese y los tachuelas no al maltrato de los animales o qué sé yo entonces te dejan entrever o te dejan así como ah los tachuelas están diciendo que todos los animalistas son degenerados cuidado papis entonces que es lo que hacen los animalistas reacciones y dicen oye los tachuelas nos están ofendiendo qué sé yo no es así por lo que acaba de decir Joaquín Marisela tu presión respecto al tema de los tachuelas y al volante en particular yo aparte toda mi admiración a los tachuelas siempre toda la vida a la familia circense porque son cultura y ellos sin duda si tienen un circo si tienen además un zoológico y si están en como dices tú en retirada con el encuentro de los animales se han preocupado son para mí una forma de sentirse orgulloso de ser chileno para mí los tachuelas a nivel internacional los tachuelas es algo que nos destaca como chileno en ese sentido yo creo que es súper fácil para los animalistas y perdónenme los que se sientan ofendidos tirarse encima de figuras tan públicas como los tachuelas porque yo en mi campaña en San Bernardo vi la cantidad de perros abandonados la cantidad de perros con rabia y los animalistas no hacían nada por ello pero más allá entonces me parece que me parece que hay una hay una como una especie de show en esto pero más allá porque si vaya a tirar una cuestión incendiaria donde hay niños donde hay público donde estáis provocando algo por eso o sea es que el flaco me parece que no es el escenario pero Nelson le quiero preguntar respecto a este volante puede ser seguir en lo mismo quizás seguir siendo tal vez provocador también desde un lado si, mira yo creo que aquí tenemos la manifestación clara de que las sociedades cambian hoy en día la conciencia de que con los animales compartimos la misma casa que es el planeta ha ido avanzando extraordinariamente entonces hay especial cuidado yo creo que la preocupación de los animalistas y su relación de los animales con el circo no tiene que ver tanto con el espectáculo mismo que brindan que eso es muy simpático para los niños lo que pasa es que cuando los ven en cautiverio muchas veces en condiciones deplorables no digo el caso del circo Tachuela sino que muchos otros circos de pueblos pequeños que andan con unos leones raquíticos unos tigres cuero pelado que parecen monos en fin de verdad completamente completamente descuidados entonces pero yo antes déjame terminar puedo acotar algo puedo acotarle algo senador inmediatamente inmediatamente yo creo que ustedes con la experiencia que tienen pueden perfectamente sobrevivir en este mismo mundo del circo sin necesariamente poner como números centrales a los animales ¿es eso posible Joaquín o no? mira que tengo que contarle varias preguntas quiero agradecerle al panel todos saben nuestra trayectoria lo mejor para los Tachuelas ha sido nuestra linda historia que tenemos la gente sabe quienes somos y eso nos ha permitido seguir viviendo si no fuéramos los Tachuelas con todo lo que se nos ha atacado ya nos sentiríamos gracias a Dios la vida en la gente nos conoce quiero para dejar conforme para mí siempre va a ser mi senador nos conocemos mucho la familia circense el sacabar los circos con animales no va a haber más usted leones raquíticos ni tigres pelados en ningún circo porque en Chile de los 120 circos ya no queda ninguno con animales y nosotros los Tachuelas retiramos y hace tiempo los leones los monos los osos y tenemos nuestro zoológico animales que están viviendo para su descanso nada más y no se cobra entrada y del circo sacamos los gastos que tenemos que hacer eso es la parte medular del circo o sea en Chile ya se acabó el circo con animales hemos hecho una gran labor en cuanto como sindicato circense como gremio mismo es más se comprobó ya que el circo de los Tachuelas puede ser sin animales hoy mi hermano Agustín está con otro circo con su hijo Pastelito no tiene ningún animal y yo trabajé desde el mes de junio a diciembre en Santiago sin animales y yo solamente para el sur traje ahora solamente a los tigres porque de él dependen también familias hay que recordar también que no son solamente nos estamos preocupando los animales y las personas hay 14 personas que dependen de 6 tigres de bengala que son los cuidadores los adiestradores y toda una familia y yo para no dejarlo cesante en Santiago otros 6 meses los trajimos pero llegando a Santiago ya los soltamos en nuestro criadero al cual la gente y los periodistas han estado siempre abiertas las puertas están asequibles para cualquier cosa porque aquí pasan cosas que uno no entiende lo que está pasando entonces no hay sí perfecto sí Joaquín lo que pasa es que sí ¿me escuchas bien? perfectamente queremos agradecerte este contacto Joaquín porque sentimos que era necesario establecer alguna aclaración en torno a este tema y nos queda claro tu parte respecto a este debate yo te agradezco mucho y le agradezco mucho las palabras de ustedes hacia nosotros que es una gran verdad y ojalá que los grupos animalistas que están trabajando bien por las cosas se nos acerquen más y pongamos las cartas sobre la mesa y no nos dediquemos solamente a hacernos daño con malas palabras con críticas que no son constructivas y que no son reales y que afectan no a Joaquín Malhuenda yo soy la cabeza visible por ser el mayor de los hermanos detrás de nosotros está tú una gran familia circense al cual el público chileno quiere mucho tenemos un éxito increíble en Temuco Mevín estamos trabajando con dos mil personas todos los días de la semana y eso significa que nos hemos hecho mal las cosas y que no somos maltratadores porque los chilenos no son tontos no irían al circo si estuviéramos haciendo mal las cosas muchas gracias Joaquín que tengas buenas noches ay nos vamos a ver este pinto o sea se puede se puede y te digo si es gente mala existe en todas partes y no tiene por qué ser semista claro o sea hay animalistas que hacen mal las cosas hay animalistas que trabajan que son rescatistas que están siempre ahí yo sí lo apoyo muchísimo oye mujeres que te digo que dan la vida por los animales de la calle que andan recogiendo perros que andan recogiendo gatos entonces gente que hace muy bien las cosas pero los chachuelos han hecho muy bien las cosas pero por eso te digo no te vas a quedar con un puro caso que falta por trabajar en lo que guarda relación con los animalistas con el circo sin embargo se está avanzando y eso es lo provechoso de nuestro debate sí sí no te vas a quedar no te vas a quedar no te vas a quedar